Música Hace algunos años en la ciudad de Rosario se hicieron varios congresos sobre la ciudad de los muertos, le llamo yo directamente que es una ciudad dentro de otra pensando que es una muralla o sea que hay detrás de ese tipo de muralla y detrás de ese tipo de muralla hay otra ciudad con todos los elementos de la otra ciudad que existe hay los mismos tipos de representación de los grupos y clases sociales dentro del cementerio tal cual están ubicados en la ciudad tienen una calle principal donde se destacan las mejores obras tiene calle secundaria, tiene una periferia y una parte más que yo llamo propiedad horizontal o sea eso que te meten en un edificio de tres pisos y el cajón en un lugar será por falta de terreno o superficie o por esa relación que tenemos nosotros los americanos más bien digamos los españoles italianos de querer mantener para la memoria y rendirle cuenta a un cuerpo no como en otros países que de alguna forma la incineración o los cementerios están ubicados de alguna forma debajo de una autopista como son los cementerios de Japón lo que diría en particular es porque me metí en los cementerios porque siempre me llamaron la atención creo de todas las ciudades que conozco del mundo alguna u otra no he ido al cementerio y todo esto empieza por un recuerdo de familia hay un cementerio que para mí es espectacular que es el cementerio de la ciudad de Vitoria es una pobreza, está viejo están las puertas abiertas de los panteones están los cajones rotos se ven las botas se ve la ropa con que fue una persona determinada están abandonados o sea, yo creo que un cementerio es un lugar donde se abandona algunos cuerpos pese a algunas ideas religiosas lo que llama la atención es las murallas porque todos están cerrados con una cosa muy alta cosa que no ocurre en Europa o en la cultura anglosajona están simplemente por ahí metidos en un jardín como una plaza con una pequeña murallita de hierro una pequeña situación baja para que sea usable ese tipo de lugar lo hemos visto muchas veces en las películas y en las historias o en los libros también se relata esa situación gracias del Jeaje del Jeaje la 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 Gracias por ver el video.